Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos de nuevo en los tutoriales, volvemos con los tutoriales todos los lunes a las 8, ¿vale? Y hoy quería, para volver, quería tocar un tema, pero de forma un poco más avanzada, ¿vale? Enseñando todas sus herramientas y todas sus posibilidades, ¿vale? Los primeros tutoriales, no me acuerdo si era... no, el primero no sería, el segundo o tercero tutorial, hablamos del Dynamess, lo que es el Dynamess, cómo funcionaba y para qué se servía, ¿no? Entonces, si queréis saber un poquito ese concepto de Dynamess, qué es, tenéis ahí el tutorial, ¿vale? Pero hoy vamos a hablar de Dynamess y sus opciones más avanzadas, ¿vale? Sus opciones secundarias o alternativas o lo que fueran, como queréis llamarlo, ¿no? Antes de empezar con el tutorial, deciros que los cursos, el curso online está ya abierto, ¿vale? La reserva de cursos está ya abierta, así que podéis ir a la página aswellstudios.com y hacer ahí la reserva del curso, ¿vale? Simplemente tenéis el enlace en la descripción, si queréis, y nada, pasamos ya a lo que es el vídeo. Pues nada, aquí tenemos tres objetos, ¿vale? Esto es, bueno, una cosa que esculpí en directo muy rápidamente, ¿vale? Que es muerte de Darksiders, ¿vale? La máscara. Este es un objeto, pues, normal y corriente y este es otro objeto normal y corriente, ¿vale? Entonces, aquí como veis, esto es un Dynamess, claramente, es un Dynamess, una topología mal estructurada, porque el Dynamess está mal estructurado, ¿vale? Pero simplemente sirve para hacer como sketches. Entonces, si nos vamos al Dynamess aquí, aparte del Dynamess, que vimos lo que era, tenemos otras opciones por aquí, ¿no? Entonces, quiero enseñaros un poquito lo que son estas opciones. Lo primero, el Dynamess normal, hacemos un resumen, lo que te hace es simplemente cambiar la topología, si hacemos así, ¿vale? Como veis, ha cambiado la topología, en este caso, a mucho más polígonos, porque tengo aquí una resolución mayor, si bajo, pues, será menor, como podéis ver, es menor que antes, ¿vale? Entonces, simplemente aquí controlamos la resolución del Dynamess. Deciros una cosita que ya os he dicho, pero simplemente repetirlo, porque mucha gente no lo sabe, que dependiendo del tamaño del objeto, el Dynamess funciona de una manera u otra. Hago un ejemplo, si yo tengo un Dynamess aquí, de 40, como veis, tiene esta topología. Si yo hago con el mismo de 40, así, ¿os fijáis cómo tiene más polígonos? ¿Vale? Entonces, simplemente el objeto también varía lo que es la cantidad de polígonos del Dynamess, ¿vale? Entonces, si algún día llegáis al máximo, ponéis el máximo, y siempre me decís, ¿no? Joder, pongo 4096 y no hay forma de hacer Dynamess con más detalle. Pues, simplemente, escaláis el objeto más grande y tendréis más detalle, ¿vale? Entonces, lo que quería decir es que aquí, por ejemplo, tenemos varios poligrupos, ¿no? Muchas veces, cuando hacemos armaduras o cuando hacemos cualquier cosa, lo que intentamos es como separar dos objetos. Imaginaos, hasta los ojos y debajo de los ojos. Pues, esto se hace bien fácil con el Dynamess. Imaginaos, voy a hacer aquí... Ah, bueno, no tengo simetría, entonces voy a hacerlo así. Eso es, ¿vale? Imaginaos que queremos separar la parte superior con la parte inferior. Pues, si hacemos dos poligrupos, ¿vale? Y activamos el botón de grupos, hacemos un Dynamess y, como podéis observar ahora, estos son dos objetos distintos. Se han partido, ¿vale? Entonces, es tan fácil como eso hacer un Dynamess para separar dos objetos. Con el polish, lo que hacemos es el mismo Dynamess normal y corriente, pero intenta mantener un poquito las formas de estos polish, o sea, las esquinas, ¿vale? Las aristas, intenta mantenerlas. Entonces, si hacemos el mismo Dynamess, fijaros, vamos a hacer esto, ¿vale? Esta es una foto y ahora voy a hacer sin el polish, ¿vale? Os fijáis cómo son el mismo Dynamess, ¿eh? Lo que pasa es que en este intenta mantener un poquito las formas, ¿vale? Entonces, si tenéis cosas hard surface, por ejemplo, o hard surface o cercanas al hard surface, podéis usar el polish para mantener un poquito las formas principales, ¿vale? Entonces, ya veis que esa opción está bastante guay, ¿vale? Vamos a ir para atrás. Eso es, perfectamente. Vale, luego tenemos una tercera opción que es el proyectar. El proyectar lo que hace básicamente es, pues, proyectar, ¿no? Como dice el nombre. ¿Y qué es proyectar? Pues es lo que antes hemos visto con polish, pero un poquito, en mi opinión, mejor. ¿Por qué digo mejor? Bueno, mejor según para la situación. Por ejemplo, si queremos hacer una armadura y tiene claramente unas aristas duras, el polish viene muy bien porque te deja solo las aristas duras, ¿no? Pero, en el caso del project, lo que te hace es proyectar tu anterior modelo en el Dynamess. Entonces, si cogemos, por ejemplo, vamos a duplicar este objeto, ¿vale? Vamos a duplicarlo así. Voy a moverlo un poquito hacia la derecha. Perfecto. Entonces, fijaros, voy a proyectar así. Vale, vamos a proyectar con 184, para que no se... Vale, entonces, como podéis observar, donde empiezan un poquito los detalles, ¿vale? Donde hay como ciertos detalles. Os dais cuenta cómo mete un poquito más de geometría, ¿vale? Él se adapta un poco. ¿Y qué está haciendo aquí? Básicamente, lo que está haciendo es hacer un Dynamess, pero tratando de tener todos los detalles del anterior modelo, ¿vale? Entonces, básicamente, intenta mantener todos los detalles, no solo las aristas como el Polish, ¿vale? Sino todos los detalles y tener el objeto más cercano posible al anterior. Y con el Blur, lo que hacemos es, básicamente, suavizar un poquito esos detalles, ¿vale? O sea, si veis y cambio, ¿veis cómo ha cambiado? Pero suaviza un poquito con el Blur, a mayor Blur, un poquito más suave, ¿vale? Pero, bueno, básicamente es eso, que proyecta. Y luego, para lo último, para los últimos... Bueno, los últimos... Aquí tenemos otras opciones que también ya las he enseñado, pero en otro vídeo. Entonces, vamos a meterlas aquí también, ya que estamos. El Picker. El Picker es que cuando tú tienes un Dynamess, este, por ejemplo, a veces tú no sabes en qué resolución de Dynamess tienes hecho el objeto y en este objeto quieres hacer la misma resolución. Entonces, lo que vamos a hacer es coger el Picker y arrastramos, sin soltar, ahí. Y este tiene una resolución de 88, ¿vale? Aproximadamente. Como podéis ver, a veces cuando movemos, va cambiando la resolución porque hay algunos puntos que parecen como que tienen distinta resolución. Pero más o menos, te enseña la resolución que tiene este. Entonces, tú te vienes aquí y puedes poner 88 para tener más o menos la resolución de este objeto. Para tener todos iguales, ¿vale? Y luego vamos aquí al Add, Sub y And, ¿vale? Que básicamente es un poco lo que os enseñé, donde las booleanas con geometría, ¿vale? Que es básicamente... Yo tengo este objeto, ¿vale? Le hago un Dynamess, por ejemplo. Y lo duplico. Duplico este objeto. Y voy a rotarlo... Espera un momentito, perdón. Voy a rotarlo 90 grados. Voy a estirarlo un poquito por aquí. Lo hago así, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera juntar este objeto de arriba al de abajo, sería tan sencillo, ¿vale? Voy a duplicar un poquito esto, un segundito. Estoy duplicando simplemente para poder hacer los distintos ejemplos, ¿vale? Muy bien, vamos con los primeros. Si yo quiero juntar un objeto a otro, le hago un Merchdown, ¿vale? Que esto todo está explicado, lo que me obvio está ahí explicado en otros vídeos. Entonces, hago un Dynamess y como veis, se ha juntado uno con otro físicamente, ¿lo veis? Se ha juntado uno con otro. Entonces, ese sería básicamente un poco el Add, ¿vale? El Sub y el And están aquí. Ahora os lo enseño. Este es el Sumar, ¿vale? El Add. El Sub, como dices, el nombre, ¿vale? Es el Restar, ¿vale? Entonces, vamos a poner este aquí. Eso es, ¿vale? Entonces, para Restar, antes de juntar los dos objetos, los dos Dynamess, al segundo, al que queremos Restar, le ponemos modo Sub, ¿vale? También se puede hacer con los botones que os he enseñado antes, pero a mí me gusta mucho esta manera y espero que a vosotros os sea cómodo. Entonces, simplemente, al que quiere Restar, que es este, quiere Restar a este, le dais a este modo y ahora juntáis los dos. Mesh Down, ¿vale? Que sí, que quiero hacer Mesh Down. Y ahora hacemos Dynamess. Y como veis, como antes ha hecho la suma, porque teníamos puesto en el primer iconito, la resta es la segunda. ¿Vale? Ya lo veis. Y luego aquí hay una tercera opción, pero esto siempre me funciona con las booleanas y no me funciona con el Dynamess, pero yo os enseño que para lo que es, que es esta de aquí, la tercera, que es Intersección. Que básicamente es que donde se juntan los dos objetos, eso es el resultante. Pues el resultante sería la parte interior donde está este tubo. Entonces, hacemos lo mismo, hacemos un Mesh Down y Dynamess. En este caso, como veis, no funciona bien, pero si yo, vamos a separar un segundito esto, ¿vale? De nuevo, separamos. Si yo le doy a eso con booleanas, ¿veis? Como sale el resultante. O sea, justo donde coinciden los dos modelos, ¿vale? Lo que pasa es que no sé por qué no me sale con el Dynamess, pero bueno, ya veis que es un poquito eso, ¿vale? Entonces, bueno, esas son las variables, digamos, las alternativas al Dynamess. Entonces, si no entendéis todavía lo que es el Dynamess, por favor, ir al primer vídeo donde os explico qué es el Dynamess, cómo se usa en lo básico y así os aclaréis un poquito más, ¿vale? Pero cualquier duda que tengáis también me podéis poner en los comentarios o lo que sea, que sean respondidos en directo. Ya sabéis que ahora respondemos en los comentarios en directo. Así que, bueno, eso, responderemos encantados a vuestras dudas. Así que nada, si os ha gustado, por favor, un like para seguir con esta serie de vídeos si os gustan. Nada, compartidlo por ahí para que llegue más gente y nos vemos en el siguiente. Un saludito y adiós.